Con tres minutos la temperatura en los 25 grados, un ambiente sí caluroso pero todavía no tan intenso, aumenta a los 27 promedio para el día de hoy, el cielo medio nublado y más tarde no descartamos la formación de otra ronda de tormentas, chubascos que incluso van a repetirse durante esta noche. Es posible que para entonces, para el final del día, aumente la posibilidad al 70%, es por eso que la temperatura estará disminuyendo al final de esta jornada en cerca de los 20 grados. Mencionan que en las próximas 48 horas será importante el pronóstico por las lluvias estimadas aquí en la localidad. Un poco más adelante yo regreso con esa información, es la una con tres minutos. Continuamos. Incluso se extiende hacia la zona centro del país y destacar también la presencia de una baja presión o una tormenta que ya ha tomado estas características en el Pacífico, aunque no representa ningún riesgo directo para el terreno 7, lo mismo que en Ciudad Juárez y en Chihuahua, aunque no se estiman lluvias, el cielo más bien despejado. En la capital de este estado, 36, la temperatura más alta, muy caluroso. En la Sultana del Norte, lo mismo que todo el estado de Coahuila, a diferencia de Ciudad de México, en donde como mucho llegan a los 22 grados, 31 para el puerto de Veracruz, el cielo mayormente nublado, lo mismo en Villahermosa, aunque acá se alcanzan 35 grados en la temperatura. En las condiciones locales, vamos en aumento en cuanto a los números en el termómetro y llegamos por lo menos a los 27 grados. El cielo medio nublado, chubascos y algunas tormentas que se van a repetir en su formación durante esta tarde, una posibilidad del 50%. Es un porcentaje que puede aumentar incluso al caer la noche bajo el cielo mayormente nublado. No descartamos lluvias nocturnas y 20 grados en la temperatura. Sin duda, mejora la situación en cuanto a las temperaturas, pero complica la situación, las condiciones de tiempo inestables por estas lluvias. Importante el pronóstico de las próximas 48 horas en la localidad porque se prevé el cielo mayormente nublado tanto miércoles y jueves. En ambos casos, la posibilidad de lluvia estará aumentando del 80% hasta el 60%, esperando que empiece a relajarse a partir de que comience el fin de semana. Allí está en resumen la información del pronóstico del tiempo que esperamos, por lo menos hasta la mitad de semana. Que no hay más que decir, mucho cuidado con estos días lluviosos aquí en la ciudad, en los que las lluvias no son de tiempo completo, pero su intensidad es distinta y se presenta en distintos periodos del día. Por lo pronto, es el resumen en la información del pronóstico del tiempo. Regreso con más detalles más adelante.